¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé qué hora van a ver este video. Ya estoy de nuevo con otro video, pues hoy grabaré algo aquí en el centro de Huilco. ¿Cómo es realmente el pueblo, el centro después de la noche buena de Navidad, vale? Ayer tenía pensado grabar algo, estábamos viviendo la fecha 26 de Diciembre y tenía pensado grabar el día de ayer 25, pero no, no pude. Pero bueno, hoy sí, pues acompáñenme a ver esto, estará buenísimo. Vamos a ver las ventas de cohetes, vamos a ver el parque como está ahorita con el arbolito y toda la onda. No sé si tal vez ya vieron otro video o en otro canal, pues yo se los muestro aquí. Siempre lo había querido hacer, pero no me había dado tiempo, así que vamos. ¿Qué onda gente? Estamos aquí en el parque central, aquí frente a la iglesia. Estamos aquí con los amigos en la venta de juegos artificiales. En un momento les voy a mostrar quiénes están vendiendo. Realmente lo vamos a presentar, muchachos, desde hace dos semanas, aquí o una semana, están listos y dispuestos para atenderles para el 30 y el 31, acá frente a la iglesia en el parque central. Acompáñenos. Bueno gente, estamos aquí con Iván. Iván, buenos días. Buenos días mi compa Robert. Buenas tardes. ¿No se las va a estar ahorita? Ya es tarde, ya es tarde. Estamos aquí en la venta de juegos pirotécnicos con Iván Barrios. Ahí estamos a la orden. Cuéntanos, ¿cómo estuvo esto de estas fechas? Pues, la verdad y lamentablemente estuvo muy bajo porque la gente nos conocía siempre en nuestro puesto. Todos tienen su puesto, sí. Por allá la abría en la calle. Y pues ahora que nos pasaron para acá, pues estamos escondidos pues. Pero aquí ya nos pueden encontrar frente a la iglesia católica. Aquí estamos para servirles con gusto. Así es. ¿Y qué tanto vendés aparte de los juegos artificiales? Vendemos ahí, mira esos champán. Los pinos, ahí está, mire. Pueden venir aquí a checar esto. Ahí está, mire. No nos están pagando el rancho escondido, pero ahí le estamos anunciando. Ahí estamos y vendemos angelitos, galletas, canastas navideñas. Miren, chequemos aquí nomás. Miren, pues ahí están las canastas navideñas. Hay una promoción para el 31. Ahí están las promociones con su descuentazo, todas las cosas. Así que ustedes aquí pueden venir a disfrutar de un rico vino con Iván por aquí. Están los otros compañeros por allá vendiendo también. Allá están las ventas de juegos artificiales por allá. Ahí está el chino en la venta de cohetes, Don Víctor. Está hasta allá. Y ahí el cuate también que está atrás de cámaras también que tiene su venta de juegos artificiales. Que por aquí lo encuentra también con su dinosaurio. Ahí están los juegos artificiales. Y otro, otra tendita por allá abajo. Y esto es la bajada del mercado municipal. Y así es. Bueno, gente, ya nos vamos del parque central de la venta de juegos pirotécnicos. Ahí están los amigos por allá atrás de cámaras que me pudieron acompañar hace ratitos. Y gracias, de verdad, muchísimas gracias a los amigos que por ahí salieron en la grabación. Y pues, suscríbanse al canal y toda la onda. Y en ese momento les mostraré cómo está el parque central ahorita. El árbol navideño. Bueno, los aros del amor, como lo llaman, o no sé. Y la letra donde dice, yo amo a Cuilco. Acompáñenme. Bueno, ahorita estamos entrando al kiosco, como ven. Por aquí está el kiosco. Como les decía en videos anteriores. No sé si han visto el parque en otro canal, no sé. Pero yo decidí grabarlo ahorita y toda la onda. Y pues, por allá, como ven, allá está el arbolito. Por acá no vamos a venir más despuesito. Y pues, acá está el árbol navideño. Que se diga, no es un árbol, qué bárbaro. Que se diga, qué bárbaro es el árbol gallo, ¿no? Pero es lo poquito que les podemos mostrar de este lindo municipio de Cuilco. Así es Cuilco, la hermosa perla escondida. Aquí está el trineo para los niños. A veces vienen y se toman fotografías y toda la cosa se toman por aquí. Y pues, así es. Agradezco al amigo que por ahí está detrás de cámaras. Ahí está filmando este video. Estaré subiendo en YouTube. Esta tarde, aquí es el árbol. Y por allá está el aro de la morra. Así es. Ahí se puede ver la muni. Y la fuente que, claro, ahorita no está en su funcionamiento. Y los banquitos por ahí está el kiosco. Vamos a subir en el kiosco. Vamos a ver qué tal. Ahí el comarógrafo. Ahí estamos. Sí, esto es el kiosco del parque central de Cuilco. Así es, estamos. Es un lugarcito muy bonito para que usted venga con la familia, con los amigos, con la novia, la pareja y todo. Por allá están las ventas de granizadas. Allá está donde un vetío parece, si no me equivoco. Allá se encuentra, allá del tejanito, por allá. Y esto es lo poquito que le podemos mostrar del parque central de Cuilco, la hermosa Perla Escondida. Así es, allá están los amigos vendiendo pulseritas, atrapasueños y todo lo demás. Música instrumental, música, bueno, bonita música para relajarse. Ahí está. Si usted visita Cuilco, venga al parque central y pues es un lindo parque, de verdad, de este lindo municipio. Cuilco, la hermosa Perla Escondida. Y todo lo demás, agradezco al amigo Iván Barrios que está detrás de cámaras, dando, me está grabando, pues. Así que suscríbase al canal y toda la onda y pues vamos a por ahí. Nosotros ya les mostramos donde dice yo amo Cuilco. Vámonos. Cuando usted venga acá a Cuilco, pues tómese una foto aquí donde dice yo amo a Cuilco. Es algo bonito que usted puede visitar. En estos tiempos, en estas fechas de fin de año, empiezan las personas a tomarse fotos en el árbol. O aquí, esto siempre está. Y por allá se encuentra el aro del amor. Bueno, así lo dicen, no sé, verdad, pero bueno. Hola. Hola. Y pues es algo bonito. ¿Quieres salir en el video? No. Ah, bueno. Aquí está el aro del amor, lo dicen, verdad, no sé. El aro del amor. Ahí está. Y pues aquí en las noches se pone bien bonito. Se pone alegre, luces, juegos artificiales. Y está el amigo Iván también. Este 31, 30, 31 estará vendiendo aquí en sus juegos artificiales. Así que todo calidad. Hay peques por aquí, peques por allá. Y pues, si usted visita Quilco, venga. Es un bonito lugar, bonito municipio. Hermosa perla escondida. Y pues, allá está la venta de juegos artificiales. Usted encuentra todo lo de todo. Está el compa Nayarit por allá. Y pues, suscríbase al canal. Ahí se encuentra el compa Nayarit comiéndose unas deliciosas cacahuates por ahí. Nayarit, ¿cómo le estás pasando? De a huevo, mi compa, por todas estas fiestas navideñas. A huevo, algunas palabras que quería decir a las personas que ven este video, pues. Pues, en realidad, que le echen ganas, así como nosotros, chambeando, para no andar de callejeros por ahí. Ah, bueno, y recetarle las manías para cargar las baterías también. Ah, pues, eso es para más resistencia. ¿Verdad que sí? La voz de la experiencia. Eso es lo que dice el compa Nayarit. No sé si sea cierto. Ahora, Nayarit, gracias por tus palabras tan motivadoras para la audiencia. Adiós, mi compa. Órale.